hola bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de vea está un poco vea va pulgulando por la vida en fin para qué estoy aquí bueno estoy súper archimega con no tengo palabras me he quedado muda de nuevo bueno no me he quedado o en sí otra vez otra vez y siglan me ha vuelto a enviar maquillaje otra vez estoy de agradecida se están portando conmigo de verdad no lo podéis imaginar y encima es que os acordáis que os dije queréis que haga un pedido de ropa hecho un pedido de ropa ya lo enseñaré a ver qué tal porque no sé un pedido a ver qué pasa pero bueno que nada que he hecho un pedido pero que sigla otra vez y viendo claro me sale y salía porque te van saliendo páginas y tal nueva colección la nueva colección de sigla que era la picnic la de un día en el picnic de un domingo de picnic y era y yo la miraba la miraba pues nada que me lo han enviado es lo desempaquetado todo pero que sepáis que viene todo super archimilar mega bien empaquetado pero claro si no estamos aquí hoy os lo voy a enseñar como siempre aunque lleve esta cara de que lleve me lleve pero os lo voy a enseñar porque es que me parece en serio a ver lo primero este bueno es un nuevo spray fijador sabéis que ya tengo el de coco que me encanta por cierto y me han enviado este nuevo es que pertenece a la colección bueno este así lo enseño todo esto es un spray fijador después me han mandado estas tres cajitas que son coloretes y labial en botecito no lo veréis su paletita aquí la tenéis y aquí esto se hace así en un mono tres glosses ahora lo vais a ver pues ahora os lo voy a ir enseñando y mucho mucho si me habéis dicho cuando os dije lo de la ropa que compréis ropa pues esto de maquillaje con mi descuento del 15% y a veces hay ofertas pues bueno mirar mirar o sea en serio se lo pueden currar más el envase o sea la caja es como un mantel de estos de picnic igual y el envase la tapa mirar también lo pone día de domingo de picnic pero este mirar es súper espeso mirar qué espeso es esto yo supongo que será no lo he probado ni nada muy asiliconado voy a probarlo a ver o no me escupa bueno esto escupe vale habrá que ir con cuidado o ponerlo o será lo primero que está lanzando pero ya habéis visto que me ha escupido pero bueno esto es el nuevo no no se siente hoy es que me da miedo a ver no ya no pero tiene mejores mister este no es de los mejores pero con vale como producto se nota cremosito pero húmedo me entendéis cremoso pero a la vez húmedo ya se lo ha bebido ostras se lo ha bebido ya está bueno pues este es el producto mirar basic glam es que se lo curran de verdad pues esto es el nuevo fijador vale viene de esta caja súper protegido la caja mirar qué bonita pues éste es el esto después los tres que hay tres 3 esto cajitas de esperar para que no me líe para que no me líe porque bueno que pone los nombres pero es que como viene también cerrado tienes que romper la caja es que de verdad no os lo digo que esto es seguridad lo que yo os digo como viene de tan lejos no quieren que se estopee madre del amor hermoso está aquí está aquí y viene super cerrado venga abrete sésamo vale y este por aquí vale primero bueno este mirar veis mirar que mono botecito igual es que y la caja puede ver la caja es que es igual el picnic o sea toda la misma temática es que es buenísimo vale y este es el primero mirar este colorcito es así con un tono coral mirar lo veis y es colorete colorete en crema y labial lo sirve para las dos cosas este es uno y este lo pondré a ver si lo pongo y este se llama tiene nombre pero claro este se llama es que no lo veo este se llama afternoon pitch afternoon pitch vale vale después este mira este más rojizo vale este cuidado con el cuidado pero el rojito pero granate rojo tirando granate va cambiando de color veis como va cambiando de color pues este es otro este se llama yo lo quiero enseñar y después ya lo trabajaremos bien porque además este se llama claro scarlet sunset claro la letra escarlata ese es que es tono escarlata tienen razón y por último este que es este mirar este es que es monísimo de verdad que mono que es más marroncito más niudo veis va la cosa va va cambiando la cosa bueno pues este es el otro color que se llama lo digo en cero así todo lo pondré los nombres porque es que por si queréis mirarlo rose meadow rose meadow claro más rosita vale pues estos son los tres tonos de la colección la colección no hay más son estos que ya ya son bastante estos tres vale después en esta caja digo esta caja mirar y se coge como si fuese mirar qué detalle es como si fuese un cestillo de un pastel en serio veis y es así estos cartón veis como un cestillo y lo abrís vale y se abre esto pesa esto es como estos cartón plasticoso es muy duro y mirar vienen estos glosses estos glosses es los sin más porque esto es los sin más ya se ve en él que es los sin más es que esto pero qué ocurre mirar veis qué ocurre no huele oye me gusta el aplicador mirar que qué gordo me encanta el aplicador que si no huele a nada un gloss que si nos aplicamos por ejemplo uno de estos claro para darle brillito hay que utilizar esto porque es que si no pica un poquito igual es de estos que hacen si pica pica va picando vale pues este es uno tiene nombres no lo veo porque está muy chiquito pero si nos lo pondré ahora luego lo busco y os lo pongo después este en rojo veis en rojo diferente voy a probarlo a ver qué tal pero será lo será lo mismo es glosecito veis otro veis si es que es lo mismo veis no la tonito no es pegajoso este sabe a cereza sabe a cereza caramelos de cereza vale sí está aquí el nombre vale este transparente se llama tú ponte ahí que no te veo entre blanco que eres y las letras layer cake layer cake lip oil si layer cake vale este se llama este rojo no es lo mismo layer cake lo mismo se llama igual layer cake bueno está aquí abajo pero como comprenderéis aquí no se lee nada luego lo busco vale y por último está este que también me lo quiero probar mirad en tono así chocolate marrón así café tono ala pues ahora el café nos tomamos el café pero el oído veis no no aporta pero yo creo que es por eso porque cada uno sospecho que cada cada gloss es que no es pegajoso para nada no no cada gloss va con su digamos esto entendéis el más clarito con el más clarito el más fuerte con el más fuerte entendéis para ponerlo por encima no es pegajoso no es incómodo os lo digo se nota hidratante mirad no entonces no está no está nada mal para ponerlo como un eso un lip gloss encima de eso o solo os ponéis brillito y ya está que a mucha gente le encantan los brillitos vale y por último la paletita y la paletita porque yo me digo uy y mira esta caja y digo esto no es la paleta y digo pues no traerá pero yo había visto paleta y si esta es la paleta y quiero que veáis bueno la caja es que es que de verdad se lo han currado muchísimo lo digo y mirad la paleta que mona y mirad tiene este detalle de esta tela es así de goma que es del mantel del mantelito es que que cuqui en serio es que es monísima monísima y por dentro os he de decir que me parece que este verano viene los colores neutros no os tengo un palpito por no tiene espejo pero mirad el domingo de picnic y mirad los colores veis esto colores suaves colores nada exagerados si que es verdad temática muy acertada porque me voy un domingo de picnic y no voy a ir maquillada con pues eso pues ahí toda no vas a ir así tonos tonos neutros tonos naturales tonos pues así verte maquillada pero sin exageración por eso también mejor los brillos porque vas maquillada sin ir exagerada y creo que la temática está muy acertada mirar también aquí un pastelito aquí que hay una cereza aquí hay como un do algo también impreso aquí también veis como concepto como lo que hay querido hacer referente a el nombre que le han puesto a la colección de domingo de picnic me gusta me gusta si hubieran puesto noche de fiesta y me sacan todo esto no pero domingo de picnic vale probaré ahora os lo he querido enseñar porque es que de verdad me ha parecido monísimo de verdad monísima es que mirar los detalles yo cuando vi clink esto el detalle el mantel esto que es para el mantel del picnic tan mono después los glosses que van aquí en esto una tartera pequeñita pero están aquí los glosses ya los habéis visto en esta caja los tres coloretes en crema labiales los tres tonos veis va de menor a mayor veis los tres tonos y el esto el otro sellador que no lo noto pegajoso ni lo se lo ha bebido si es que es más bien hidratante se lo ha bebido pero es un sellador del maquillaje es un sellador y nada pues estos son los bueno son tres cuatro a ver tres cuatro cinco seis siete ocho nuevos productos de la ultimísima colección de maquillaje de Siglam y también os lo digo porque muchos me habéis dicho que pedís ropa a Siglam y ya os lo he dicho que he hecho un pedido de ropa no sé qué pasará no tengo ni la más remota idea de qué será y que no sé cómo me vendrá sí que me habéis dicho que mirar a las tallas he pedido una talla más grande aunque he pedido faldas de verano con goma largas que a mí me gustan faldas largas ya veremos lo que lo que traen y lo que no no lo sé en fin que lo he pedido y entonces yo me quedé con eso y os digo para la ropa poner mi código también eh que también es válido eh también os sirve y os descuentan el 15% y nada hice el pedido y al ver que vosotros pedís pues meteros en el maquillaje porque es a ver la paleta anterior que os recomendé no me gustó a veremos esta tiene una pinta pero ya veremos siempre estamos con la duda yo lo voy a hacer porque tengo que hacer la reseña y os la haré y de momento esto me lo he puesto me gusta es que me gusta ya empezamos empezamos bien y es eso y si hacéis un pedido de ropa pues mirar algo de maquillaje o si os ha gustado esto pues podéis pedir un colorete podéis pedir la paleta suelta si es que podéis pedir todo a mí porque me lo han mandado todo pero va suelto esto va suelto eh pues nada y ya sabéis que uy esto me ha dejado la piel muy suave me está gustando eh me está gustando porque miro ahí si tengo miedo ahí me está gustando pues nada pues yo lo enseño a todos y diréis si no lo pruebas no te maquillas no me maquillo porque también acabo de hacer dos vídeos si pero los subiré los dos lo más seguro uno tras otro no pasa nada no pasa nada aquí cuanto más suba mejor pero que no pasa nada eh no me maquillo mirar mi cara me he levantado hasta mañana con el estómago mal y ya me entendéis entonces estoy así un poco eh que no quiero quiero hacer bien maquillarme bien no quiero hacer chip y round aunque los hago pero bueno quiero estar más concentrada haciéndolo porque todavía estoy así un poco y la cara mirar las ojeras se me nota un poquito pero ha sido por eso o sea no sé me ha sentado mal el café con leche o lo que sea y inmediatamente vete al baño y todo fuera pues vale pues adiós chao en cambio me tomo la medicación y está ahí ya se me ha pasado se me ha pasado pues tengo el no os pasa a vosotras que se os queda el esto pero bueno el mal cuerpecillo pero nada yo estoy aquí al pie del cañón sí señor pues nada pues ya habéis visto toda la colección nueva picnic de Shiglam que es una fantasía los envases por lo menos los envases ya no se entra por el ojo ya y te dice que es picnic y ya te entra por el ojo pero ahora ver cómo funciona esto de momento que me lo he puesto me gusta ya veremos cómo funciona como siempre os lo enseñaré vale y yo creo que después de todo esto todo esto y enseñaros que me ha llegado y que haremos la reseña lo haremos yo creo que ya y os doy una explicación por qué es que no quiero coger y hacer trazos por eso porque estoy un poco despatoladota vea todo te pasa en fin que yo creo que después de todo esto y esperando que os haya gustado la colección y ya la veremos bien 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 en marcha yo creo que ya hasta aquí muchísimas gracias a todos por verme como siempre suscribiros 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 darle like hasta que se rompa el dedo comentar 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 y como siempre os digo yo os diré que nadie nadie os quita la sonrisa porque a mí esta que está aquí sentada nadie 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 pero que nadie 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 se la va a quitar hasta la próxima y recordad sed felices cada segundo de vuestras vidas hasta la próxima he he